...que tocan y que esperemos toquen en el fin. Para ellos. Ya no hay movida ni tierno del mar. Ya nadie se acuerda de los pies. Y ni la conciencia de su parte está. Nadie sueña y al son de las máquinas. Nadie baila en la oscuridad. Y los locos cantan bajo la lluvia en su soledad. La gran fusión, el progreso total. Bajan las acciones de mi ciudad. Mi vida es la de los demás. Todo es igual, te odio un poco más. Muchos más minutos, más publicidad. El rock al muerto y casi Superman. Nadie sueña y al son de las máquinas. Y baila en la oscuridad. Y los locos cantan bajo la lluvia en su soledad. Música 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 Música